Como sabéis, como nosotros, Ivón Areso lleva 23 años en este ayuntamiento, en distintos espacios. Primero, empezó como responsable de la Oficina del Plan General. Fue, evidentemente, pieza clave en la creación y desarrollo de Bilbao Ría 2000. Y, por tanto, lo que podemos decir es que Ivón Areso siempre ha estado detrás de las decisiones urbanísticas que el PNV y el alcalde, que en su momento existiera, ha tomado. Por ello, nosotros lo que consideramos es que el nombramiento de Ivón Areso lo único que va a ser es un punto y seguido en las políticas que el PNV de Bilbao ha desarrollado estas últimas dos décadas. Y estos últimos años, estos últimos meses, estos últimos días también, el hábil manejo de la propaganda ha querido incidir, sobre todo, en la buena gestión que el PNV ha hecho en este ayuntamiento estos últimos años. Una gestión que nosotros consideramos que es un mito, que creemos que, sobre todo, estos últimos meses está quedando en evidencia, que ni ha sido tan excelente ni ha sido tan transparente. Y me gustaría lanzaros alguno de los datos. Por un lado, el tema de la deuda cero. Nos hemos cansado de oír sistemáticamente por parte del PNV que este ayuntamiento contaba con deuda cero. Algo que hemos visto que desde hace muchos años, desde luego, no es cierto. Últimamente vemos cómo le han añadido esa coletilla de deuda cero con los bancos. Pero la realidad es que actualmente la deuda asciende a, por lo menos, 55 millones de euros. 30 millones los relativos a la apertura del canal de Deusto y otros 25 millones de euros, que es la parte proporcional que nos corresponde de la situación actual de Bilbao Ría 2000. Situación que está derivada de un modelo agotado de ciudad que nosotros, desde luego, vemos claro. Y luego, por otro lado, también nos parece llamativo cuando el PNV intenta poner sobre la mesa los elementos de buen gestor, que ellos mismos se achacan. Cuando hemos visto cómo este año pasado quedó en evidencia que este ayuntamiento le había regalado 25 millones de euros a Iberdrola para que construyera su torre, y hemos visto también que por la dejadez municipal, por la mala gestión del planeamiento, en el pleno de la próxima semana tendremos que aprobar una partida de 12 millones de euros para pagar la expropiación del solar de Iparlat. Si eso es buena gestión, nosotros, desde luego, nos llevamos las manos a la cabeza. Y ni el PNV en Bilbao ni el PNV en Vizcaya está dejando una buena herencia para los vizcainos, porque lo que tenemos que tener claro es que es un dinero que estamos pagando entre todos y entre todas. Los 25 millones del regalo a Iberdrola y los 12 millones de Iparlat, que aprobaremos en el próximo pleno, entre otros, con el aval del PS. Otros elementos que hay que poner sobre la mesa y que creemos que se ocultan sistemáticamente por parte del PNV es la brecha social que existe actualmente en nuestra ciudad, con unas cotas máximas de paro de 18,7, 32.000 parados, más de 20.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación social, y de eso no se dice nada en los medios de comunicación. De los 38 barrios que existen actualmente en nuestra ciudad, solo cuatro superan la renta media. Y el año pasado, cinco personas fallecieron en nuestras calles por no tener un sitio donde dormir, además de las 236 que actualmente todavía siguen pernoctando en la calle. Por lo tanto, a nosotros, con el PNV de Bilbao actualmente, no solo nos separa las formas, que consideramos que durante estos últimos años han sido, por un lado, populistas y en muchos casos autoritarias, sino que también nos separa el fondo. Y el fondo es que nosotros, desde luego, apostamos por otro modelo de ciudad, un modelo de ciudad donde estén garantizados todos los derechos para todas las personas, que en estos momentos en Bilbao no lo están. Y con Areso no va a cambiar nada en ese sentido. El PNV, nosotros creemos que seguirá apostando por una ciudad escaparate, que al PNV le va a seguir importando más lo que se diga fuera de Bilbao que lo que opinen los vecinos y vecinas, que van a seguir siendo unas políticas de propaganda, construidos en base al ladrillo, a la especulación y al regalo a las grandes empresas. Y creemos que las fotografías que se pudieron ver ayer con grandes representantes de multinacionales asistiendo a un acto, al funeral del alcalde en concreto, creo que es bastante significativo de la gestión y las políticas que se han hecho por parte de este ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros seguiremos incidiendo en que el cambio es necesario, tanto dentro aquí en el ámbito municipal como fuera, con todos los que quieran colaborar con nosotros y nosotras, ni más ni menos que, por ejemplo, en las jornadas que hemos organizado.